Música Muy buenas, soy Paco Soto y nada, os quiero invitar a la Masterclass que va a tener lugar el día 15 de abril a través del Centro Cultural Español de Miami. A las 11 de la mañana, hora de Miami, 5 de la tarde, hora de España. Y nada, ya que no he podido estar allí, por lo menos que nos veamos las caras virtualmente. Saludos a todos y nos vemos también.